Compañeros, no quiero perjudicar a ninguna de su familia, no quiero que nadie quede en la calle, no quiero que nadie la apriete a ustedes. El que ha salido electo gobernador, dice que él va a hablar con cualquiera de ustedes, menos conmigo. Soy yo quien tengo que dar un paso al costado para no perjudicar a ustedes. ¿Por qué te decimos que no te aceptamos las renuncias? Tenemos casi 600 chicos, 700 chicos. En el nivel inicial tienen su propia sala, su cocina, su baño, porque tenemos un gabinete en el cual contenemos a todos los niños. Y esos niños nos necesitan tanto a vos como a nosotros, porque vos sos el pilar de todo esto, porque vos nos hiciste la escuela, por eso no te aceptamos las renuncias. Tengo, gracias a vos, a la organización, tengo mi casa, mis cinco hijos, mi mujer, somos felices. Allá en Mahuaca hay muchas cosas por hacer, falta una escuela para el 2 de abril, falta muchas cosas, y con tu ayuda en Mahuaca vamos a conseguir todo eso. Yo te pido eso, no bajes los brazos, nosotros estamos con vos. Hoy somos lo que somos, ¿por qué? Porque ella estuvo adelante, y porque nosotros la hemos seguido, y porque nosotros cuando éramos delegadas hemos sabido saber lo que es ser delegadas, y el respeto que no se pierde entre la gente, porque nosotros venimos de años. Y mucha fuerza, milagro, porque nosotros seguimos, tú lo verás, acá están estas viejas, pero acá están. Ser violento es tomar las calles, ser violento es reclamar derechos, sin embargo no hablan de violencia cuando han dejado a miles de gente sin trabajo. Y como van a dejar a miles de gente sin trabajo, si perdemos este proyecto nacional, que tiene defectos, sí, pero el otro, el otro, nos van a desaparecer. Los compañeros, que estén de acuerdo, que siga al frente de la organización barrial Tupac Amaru, sirva a sena levantar la mano. Y le quiero decir a Gerardo Morales, a él le han votado 208 mil personas como gobernador, y a la negra, mal hablada, y a la india, así como él trata y su gente me trata, a mí en la Argentina me han votado 8 millones 400. Gerardo Morales, quiero que entiendas que nosotros lo quisimos, no lo hicimos porque quisimos quedar bien con el Estado, ni porque queríamos crear un Estado paralelo, lo hicimos porque queríamos un mundo mejor, para nuestros hijos, para nuestros padres y para nuestros abuelos, un mundo mejor. No hay ningún problema que gobierne él, pero va a tener que gobernar con todos los jujeños, no con un solo sector. Gerardo Morales tiene que entender que la organización social no es milagro solo. Tiene que entender que las Tupac Amaru son todos ustedes. Tiene que entender que nuestra organización siempre se ha basado en la Asamblea. Siempre hemos decidido cuál es el camino con la Asamblea. Nunca se hizo nada porque a algún loquito se le ha ocurrido algo. desde una copa de leche, desde la construcción de una vivienda, desde la construcción de una fábrica, desde la construcción de una escuela, de la construcción de dictar clases debajo de un árbol. No puede ser tan injusto, Gerardo Morales, con todas las cosas que hicimos, no puede ser tan injusto de creer que él es la salvación. A Jujuy no lo salva el solo. A Jujuy lo salvamos todos. Él tiene que entender. Y esto no es una amenaza porque nosotros no vamos por el gobierno de Gerardo porque respetamos la democracia. Le han votado 208 mil votos. Pero que él tiene que aprender a convivir con nosotros, con todas las organizaciones sociales. Todo lo que hemos logrado, lo hemos logrado con lucha, con sacrificio, con carpeada, con marcha. Hemos nacido en la calle y vamos a morir en la calle. Si hay algo que lo inculcó Néstor es volver a pelear y defender nuestra patria y defender nuestra provincia. ¿A quién votamos el 22 de noviembre? Son dos países distintos. El país de Macri. El país donde nos van a hacer a lo brillar de nuevo. Y el país de la continuidad de Cristina que representa a Sanini y Sioni. Que muchos consideramos que nadie queremos retroceder. Nadie queremos volver en la década de 2001 o en la década de 90. Insisto, no vamos por la gobernación de Gerardo Morales. Porque para ir para la gobernación de Gerardo Morales vamos de nuevo a la una. Respetamos la democracia. Respetamos la voluntad del pueblo. Pero también queremos que él nos respete a nosotros. Que nos respete como jujeño. Que nos respete como patria. Que nos respete como laburante. Que nos respete como maestra. Como escritores. Como ciudadanos. Como obreros de la construcción. Que nos respete como joven. Que nos respete como somos. Con la piel que pintamos. Y orgullosos de tener la piel esta. No vamos a renegar lo que somos nosotros.